Música Yo voy a seguir dándole procedimientos a lo que tengo que seguir continuando porque yo no voy a dejar esto así, porque fue a mi sin yo tener ninguna culpa que me agredieron y al otro primer hermano mío que es policial también y hoy vine de nuevo aquí a mostrar mi cédula, a mostrar fotos de los golpes tengo diagnóstico médico, las cosas que se me han perdido y todo eso y nada, echar para adelante porque yo no voy a dejar eso así como quiera que sea Refrescame nuevamente, como fue que pasó aquel hecho? Pues aquel hecho pasó fue el... o sea no recuerdo el día porque todo y medio... eso fue la libertad con Sabana, Laila, La Libertad aquí en la avenida, en Nostroquistos estamos el primer hermano mío y yo cenando o sea pidiendo la cena entonces ellos de un momento a otro, no sé qué fue, ellos llegaron borrachos, loquísimos entre ellos, entre la misma seguridad discutiendo, entre ellos mismos qué sucedió, que no sé qué fue tan tan fuerte que ellos llegaron a esa discusión que agarraron, comenzaron a tirar sillas y me dan de una vez, me dan un puestazo yo me paré, incluso cuando me paré, no tanto eso, porque yo tuve que pelear obligado con ellos, para que no me siguiera andando, entonces cuando terminamos, cuando está el pleito bien enfurecido, nos cayeron a todos, entonces el primo hermano mío de policía y él fue a meterse para que la cosa se... ellos también, no tuvieron piedad y como quiera se siguió y rebulló, dieron un bello de golpe, yo agarré, le caí atrás la gispeta, a ver si podía con una piedra, no pude tampoco nada de eso, ellos agarraron y se fueron y este todavía hoy en día, de hoy que todavía ni se han presentado, ni han dicho nada, ni nada, ni nada por el estilo. ¿Qué le pides tú entonces a la artista urbana, a raíz de que ponen su seguridad, qué le pides tú a ella? Que dé la cara y que venga a seguir proceder, a proceder con lo que está pasando, que responda por lo que... ¿Ella se encontraba ahí en ese momento? Sí, 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 ella estaba en todo ahí. ¿Y qué decía ella? No, ella no dijo nada, yo incluso que no, yo no escuché nada de ella porque ellos lo que agarraron, hicieron lo que hicieron, entre ellos mismos y se fueron, dejaron todo el mundo así y la misma doña, la misma, cuando llegaron los policías, la misma doña de negocios de comida rápida, ella misma dijo que nosotros no teníamos que ver con nada de eso, que nosotros estaban parados en sus negocios, en sus negocios comprando comida, que por eso es que yo quiero que se muestren los videos y seguir concluyendo con lo que estén con nosotros. Y a ella, repíteme, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero que dé la cara y que se presente aquí para que responda por lo que ha pasado. Gracias. 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 Gracias.